Hola, bienvenido al tutorial contra plagas. Si estás viendo este video, estás de suerte, ya que yo, el Dr. Von Cook, sir tu guía. Solo recuerda, no olvides seguir al pie de las letras los siguientes pasos si tu planeta presenta una plaga de... Primer paso. Identifica a los agresores. Estos seres vienen del espacio exterior, pero así como hay malos, también los hay buenos. Los grises bonitos y con múltiples extremidades son confiables. Abrazalos, desmimos. Pero si estos seres con los que te enfrentas presentan cabeza grandes, dientes afilados y poseen pequeños brazos, huye. Huye lejos de ahí y no mires atrás. Paso 2. Ellos odian el fuego. Trata de acercarte lo más que puedas a objetos que emitan altas temperaturas. Ellos odian eso. Paso 3. Busca un lugar seguro para refugiarte. Evita estar cerca de ventanas o lugares abiertos. Ellos pueden volar. No se olviden de esconderte. ¡Llevamos ahí, André! ¡Los mostramos el miedo! ¡Llevamos a mí! ¡Hanle! ¡Hanle! ¡Llevamos a mí! Ya está aquí el tutorial contra plagas. Espero te haya servido humano promedio. Esperemos que sobrevivas... ¡Llevamos a mí! 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 ¡Llevamos a mí!